hola hola aquí estamos pues haciéndoles otro nuevo vídeo hoy vamos a hacer un flan de lenguas es una comida que nosotros hacemos como un postre o como un pastel verdad entonces estos son los ingredientes que lleva lleva lenguas por eso se llama flan de lenguas este es un pan que nosotros llamamos lenguas aquí en honduras verdad y pues con leche está la leche y también lleva el flan mire aquí vamos a sacar el flan y vamos a poner hervir la leche y lleva leche condensada leche condensada y lleva cóctel de frutas mire ya lo vamos a sacar en un traste y este es el recipiente donde vamos a echar el ya que lo vamos a preparar que lo vamos a decorar verdad en esta olla vamos a poner hervir la leche y pues ahorita ya le vamos a mostrar ya le vamos ya la lavamos ya la lavamos ya vamos a echar la leche la vamos a poner hervir y le vamos a echar el flan verdad y esto es lo que lleva lleva leche condensada este cóctel de frutas el flan obvio la leche y las lenguas pan de lengua que nosotros le llamamos lengua esto entonces ya le vamos a enseñar cómo es la preparación estos son los ingredientes que lleva también usted le puede poner pasa verdad si quiere verdad esa es la opción suya verdad entonces vamos a ponerlo a la estufa a echar la leche y pues comparta y suscríbase y darle like a los vídeos de lo que atrás yo toque la campanita para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted primero en ver nuestros vídeos verdad que subimos día a día para que usted se entere ya sea de los primeritos en ver los vídeos que vamos subiendo entonces ahorita lo que vamos a hacer ahorita vamos a echar a la leche a la olla verdad bueno mire vamos a llevar lo que es la leche a la estufa ahorita ya va a hervir verdad vamos a esperar que hierva la leche y después le vamos a echar el flan cuando ya esté hirviendo para luego rápidamente sacarlo ya con el flan a ponerlo en el recipiente donde lo vamos a decorar bueno entonces ahí estamos verdad con estos vídeos para que usted se entretenga desde un rincón de la lima honduras estamos haciéndole estos vídeos verdad pues miren ya tenemos la leche que empieza a hervir entonces ahorita le vamos a echar lo que es el flan ya abrimos la bolsita ya tenemos listo entonces le vamos a poner tres bolsitas de de flan usted le puede poner a dos litros de leche o a tres litros de leche si usted quiere le funciona así a tres litros todavía yo le puse dos verdad entonces este flan lo vamos a disolver mire también este a dos litros usted le puede poner dos bolsitas también porque traen bastante entonces mire vamos a menearlo con esta con este cucharón no lo vamos a pegar mucho al asiento porque usted sabe que pues para que no se raye pero me gusta más este que los de madera no sé por qué uno se acostumbra entonces mire esto como ya sirviendo la leche lo vamos a dejar otro poquito más que hierva para que se disuelva el flan que se deshaga todas las pelotitas del flan verdad porque usted sabe que pues es un polvo entonces pero mire bien allá que rico huele el olor al flan lo vamos a poner ahí por vamos a tener aquí por unos tal vez unos cinco minutos más después de que hirve ya se siente abajo que ya no ya no tiene la pelotita ya se siente bien este se llama flan de lengua usted lo puede después de que ya lo decore lo prepare todo si usted quiere lo puede poner en la refri si no usted lo puede dejar allá al tiempo que el solito se le enfría fuera de la refri y el se le cuaja siempre no es necesario esto no lleva horno no lleva nada bueno vamos a dejarlo ahí un ratito bueno mire ya tenemos nuestro coctel de fruta ya lo sacamos ya lo tenemos listo en el traste ya abrimos nuestro lengua mire este pan se llama la lengua mire este pan es muy porosito muy rico viera bien suavecito a mi me encanta meterlo así en el café meterlo en la taza le digo que queda bien rico así y aquí tenemos ya nuestra leche ya lista mire porque no es de la que tiene así que se le destapa con el dedo va que tiene una argollita ahí no si no entonces le hicimos un huequito por acá y otro por acá para que pueda respirar por ahí salir bien lo que es la leche verdad entonces aquí tenemos nuestro traste ya le limpiamos lo que es las gotas de helado con este papel toal que quedan las manchas de helado no es que está sucio si no quedan las manchas de helado ahí se secó pero no es que está sucio bueno le explico verdad para que después no hayan males entendidos bueno entonces vamos a a echarle ya la leche aquí al recipiente este mire para luego ponerle lo que es las lenguas encima y pues ya le vamos a mostrar como es la preparación bueno miren ya echamos lo que es la leche el flan ahí mire en el recipiente entonces que vamos a hacer hoy hoy le vamos a poner estas lenguas mire lo vamos como quien dice a decorar con las lenguas lo vamos a tapar mire así la vamos a ir poniendo así como usted quiera ponerse las quiere poner este dada vuelta lo importante es que cuando después se parte entonces si usted le quiere poner dos capas de lengua también si le ajusta verdad yo creo que yo solo voy a poner una no se porque yo lo compre una bolsa entonces pero entonces aquí ahí le vamos a poner leche mire condensada mire ahí también aquí se le puede poner pasa si usted quiere mire que rico se ve muy rico entonces ahí el pan de la lengua se va sumergiendo mire sumergiendo en el se sumerge en toda esa leche y en ese flan como usted puede ver ya el flan ya empieza a cuajar entonces entre más leche condensada usted le ponga más sabroso le va a quedar entonces mire aquí si usted tiene pasa yo no tengo si usted tiene pasa usted le puede poner encima las pasas verdad y otra vez le vamos a poner así el pan mire porque el pan se va haciendo para abajo vamos a hacer si usted le tiene para ponerle dos capas usted está bien yo solamente así porque no tengo más lenguas entonces pues al descuido le voy a poner la mi es broma estoy jugando a mi me gusta jugar y si bien por ahí venijo la tora aquí va a venir y si viene la tora lo ve que me parece la bella para ponérsela verdad y pues vamos a hacer un flan muy gran muy bueno con bastante pan de lengua esto solo es un huevo entonces mire con este la cuchara usted puede sumergir el el pan mire lo que es la lengua entonces esto se mira aguado ahorita pero esto se va a endurar verdad lo que es el flan se va a cuajar entonces mire mire que rico se ve viera que rico queda después cuando se parte entonces como esta fruta pesa entonces hace que se honda mire pero mire que delicioso se ve usted lo puede hacer con fruta así también compra algunas pedacitas de manzana compra una manzana uva en las partes y le echa fresa y le puede poner los pedacitos también este es al natural va a fruta natural entonces mire déjeme decirle que queda bien delicioso pues le vamos a poner otra capa de leche condensada entonces entretenganse ahí con nuestros videos verdad y pues disfrute de esta receta que le estamos haciendo esto pues lo tenemos en casa está no en casa verdad porque esto se compra pero está al alcance pues verdad de alguno verdad no todos va entonces como le digo si usted lo hace con leche se compra una cajita con un litro aunque sea solo para que pruebe para que atravese también está terminando mire ya está sonando la cazuela como dicen mire ya se terminó mire una panita le echamos una lata como dicen y pues le vamos a poner más leche más leche condensada cuando ya esté cuajado yo se los muestro verdad muy rico mire vamos a ponerle más para que quede muy delicioso déjeme decirle que queda muy rico bueno vamos a esperar que cuaje bueno como pueden ver ya estuvo nuestro flan de lengua se llama mire ya estuvo ya está cuajadito entonces vamos a partir aquí mire aquí tengo el cuchillo te voy a partir aquí un pedazo para sacar para sacar mire que rico se ve bueno ya partimos nuestro flan de lenguas quedó bien delicioso mire le pusimos un caramelo mire que rico está delicioso entonces con esta toma nosotros nos quedamos mire le vamos a poner decoraciones mire ahí así con esta toma nosotros nos quedamos hasta un próximo video y bendiciones mire con esta toma